Utilizados en el siglo XIX como medio de transporte, hoy se mantiene en Mazatlán la polémica por el posible regreso de las arañas como medio de transporte en la localidad. Y es que estas carretas tiradas por bestias que se utilizaban principalmente para movilizar a los pasajeros de las embarcaciones, hoy se mantienen en cuestión entre la sociedad mazotleca de si regresan o no de una forma de atractivo turístico. ¿Tú qué opinas de este proyecto que se ha mantenido en rumor y en hermetismo total de la autoridad de su regreso o no a su función?